Necesitamos una solución y necesitamos además una solución antes de que podamos tener una desgracia. Y la verdad es que este tipo de soluciones deberían venir incluso de la mano del Gobierno de Aragón sin necesidad de que nadie las pida. Tienen que ser los alcaldes, tiene que ser la comarca, tiene que ser en este caso la oposición, quienes nos pongamos a trabajar, a proponer, a impulsar, para que al final se puedan tomar algún tipo de medidas. Bueno, pues si ustedes saben que la Nacional 260 se va a cortar, va a estar un tiempo elevado o cortada y el tráfico va a pasar por estas travesías, hagan ustedes algo, pongan medidas de seguridad, aunque de forma transitoria, pero lo que tenemos es que ayudar a estas poblaciones para que ese elevado número de tráfico de camiones, de tráfico rodado y de tráfico pesado, no suponga un peligro para la gente que desarrolla su actividad, que desarrolla su vida todos los días por estas poblaciones. Gracias.